Roberto Courney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, dijo que entre las propuestas que debe de tener la reforma electoral está que los nuevos magistrados deben de ser elegidos a través de un concurso. Es que el árbitro esté bien conformado, que no sea afiliado a un partido político. Y entonces se habla siempre de buscar personas íntegras y separadas un poco de la autoridad de los partidos. Eso significa, en el caso de Nicaragua, escogiendo la Asamblea Nacional, hasta el momento ha representado el tema de los notables. Que a ojo de buen cubero se escogen 7, 10 personas supuestamente notables. El problema con esa técnica es que si la oposición le presenta al gobierno una lista de notables, el gobierno le presentará su propia lista de notables, diciendo que cada cual escoge sus notables, y entonces terminas otra vez con tres de cada bando y si acaso un supuesto neutral en medio. Y después la competencia a capturarlo, que es como terminamos en la tragedia en la que estamos. Entonces lo que plantea la Unión Europea desde el año 2011 es que se cojan por competencia, como sea por concurso, como se escogen magistrados y como se hace toda la carrera judicial. Afirmó que con la propuesta que realizan, no necesitarían cambios en herramienta legal, porque los ciudadanos electos tendrían credibilidad. Otro punto que han planteado ustedes es que es necesario para que se reforme la ley electoral. Lo curioso es que el primero no necesita ni siquiera cambio a la ley, lo que acabamos de hablar porque el período ya se venció, y aunque se tomara el mecanismo de que los nombre la Asamblea, ponerle un concurso no sería ajeno a la ley y por lo tanto podría funcionar muy bien sin necesidad de reforma. Y te repito, de todas, lo más importante es la cabeza del arbitraje, el árbitro en jefe. Entonces ese es el primer punto. Si fuéramos a trabajar ya dentro de la reforma, hay una que se destaca sobre todas las otras. El problema de la partidarización que tenés en el aparato electoral es por ley en la Junta Receptora de Votos y en los centros electorales municipales, departamentales y regionales. Es decir, se le otorgan al partido de primero y segundo lugar en las elecciones anteriores y eso francamente lo que hace es poner al zorro a cuidar los huevos y a pelearse con otros zorros por los mismos huevos. Courney indicó que es importante que se apueste a la partidarización del aparato electoral para evitar que los mismos políticos ocupen ese poder del Estado. Para Noticias 12, Armando Amaya.